¿Qué pasa con el penal de máxima seguridad del altiplano? Internos del penal de máxima seguridad del altiplano difundieron un comunicado en el que aseguran que el pasado sábado 19 de septiembre iniciaron una huelga de hambre en protesta por la violación a sus garantías individuales y derechos humanos difundió el semanario proceso En el penal de máxima seguridad del altiplano se encuentran recluidos 1.200 internos entre ellos los presos catalogados por el gobierno federal como de mayor peligrosidad El semanario proceso dio a conocer el inicio de esta insólita rebelión el domingo 20 de septiembre En respuesta, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sables, negó el hecho y aseguró que se había tratado simplemente de una negativa a desayunar El comunicado al que tuvo acceso el semanario proceso y que fue difundido por familiares de los internos señala A nombre de todos y cada uno de los internos de los Ceferezos al interior de la República Mexicana en estos momentos actualmente recluidos en el interior del penal federal del altiplano Ceferezo número 1 Almoloya de Juárez A partir del sábado 19 de septiembre de 2015 mostramos nuestra inconformidad por las violaciones a nuestros derechos humanos y garantías individuales así como nuestros derechos internacionales por lo que de manera conjunta en el interior de nuestras celdas hemos decidido estallar huelga de hambre hasta en tanto se atiendan nuestras peticiones estando de por medio nuestra integridad física dado el seguimiento y la solución a las mismas por los siguientes motivos y causas dos puntos Punto número 1 especifican Una mala y pésima alimentación de condición infrahumana raquítica sin nutrientes alimenticios Segundo, atención médica ineficiente pues no cuentan ni con personal médico de especialidad mucho menos con el abasto de medicamentos sin bien el desabasto médico es propiciado por el mismo sistema de regular el ingreso de medicamentos pues si no te lo dan tampoco lo dejan ingresar ocasionando con esto daños irreversibles en la salud de los internos pues no se lleva un tratamiento adecuado por no existir el suministro Bueno pues en este escrito denuncian mala alimentación atención médica deficiente y desacato a resoluciones de amparos se quejan también de que se les está obligando a desnudarse y hacer sentadillas en presencia de custodios e internos También denuncian el retiro de televisores y relojes de pulso previamente autorizados por el Consejo Técnico Interdisciplinario de la Prisión y que se han instalado cámaras de seguridad dejándolos sin ninguna intimidad El comunicado está dirigido a la opinión pública el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y Poder Legislativo y se pide la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los partidos políticos El comunicado está firmado por el Comité entre comillas, pero no se incluyen los nombres de sus integrantes En el altiplano se encuentran actualmente presos Omar Treviño Morales, alias El Zeta 42 líder del Cártel de los Zetas Héctor Beltrán Leiva líder del Cártel de los Beltrán Leiva Edgar Valdés Villarreal, La Barbie Servando Gómez Martínez, alias La Tuta líder de los Caballeros Templarios Teodoro García Cimental, alias El Teo y Arturo Martínez Herrera, del Cártel del Golfo entre otros De acuerdo con información obtenida por el Semanario Proceso la protesta de narcotraficantes se podría extender a otros penales federales El actual director del altiplano es Jaime Fernández López mientras que Renato Sales tiene bajo su responsabilidad la administración y seguridad de los penales federales La protesta de narcotraficantes 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 Gracias por ver el video.